Las fuentes históricas franciscanas son las protagonistas del segundo día de conferencias organizadas en Jerusalén con ocasión del 800 aniversario del encuentro entre San Francisco y el sultán. Escritos en plena Edad Media, explican la decisión de San Francisco de ir durante la Quinta Cruzada a hablar con el sultán Al-Malik Al-Kamil. La protagonista del encuentro fue la Escucha Recíproca, corría el año 1219. Es cierto, en el imaginario común permanece el episodio, hecho famoso por el maravilloso fresco de Giotto Nassís, que nos muestra el desafío, la prueba de fuego, la llamada prueba propuesta por San Francisco para probar de qué lado estaba la verdadera fe, como nos cuenta San Buenaventura. Antes de él nadie le había hablado y es sintomático que el mismo San Buenaventura, cuando escribe la leyenda minor, no menciona este hecho en absoluto. Esto genera preguntas muy fuertes sobre la historicidad del hecho mismo. El corazón de la reflexión vuelve así al intenso diálogo que se posibilitó entre los dos y sobre lo que efectivamente produjo este encuentro tan especial. San Francisco no se hizo musulmán y el musulmán no se hizo cristiano, pero la escucha existió y eso es esencial. Creo que esto nos indica también un camino, un camino que evita los sirenismos baratos, sino que se basa en la escucha, el respeto y el rechazo de toda lógica de violencia.